Te juro que no lo reconozco. Jimmy siempre ha sido un chico tranquilo. Alguien tranquilo no le busca bronca a dos personas diferentes en menos de 48 horas. ¿Qué voy a hacer? Ya lo hiciste. Cortaste con él. Pero yo lo amo. Y quiero ayudarlo. Ya, soy muy tonta por pensar así. Ale, a veces hay cosas que uno no puede solucionar. No sé. Respóndeme algo. ¿Es la primera vez que tienen problemas serios? No. ¿Han terminado varias veces? Sí. Como yo lo veo, él no es para ti. Y tú a lo mejor no eres para él. Bueno, regresemos a lo nuestro. Como traemos clientes. Cambiar de carta. No, ellas no tienen nada en contra de la comida. El problema es... Venir a la chingana donde se agarran a golpes. Literal. A ver. Lo que nos perjudicó fue un cliente que habló pestes del restaurante. Entonces, lo que necesitamos es alguien que hable maravillas y tenga alcance. ¿Qué te parece un influencer? Eso. Eso, eso. Yo conozco a alguien que se dedica a eso. No es una cuenta de gastronomía, pero a veces sube recomendaciones de restaurantes. ¿Y cuántos servidores tiene? Espérame. 10 mil. No, no, es muy poco. Necesitamos a alguien de peso. Busquemos. Sí. A ver, chicos. Primero lo primero. Si quieren que hable bien de su restaurante, mi tarifa es de 10 mil soles. ¿10 mil? Eso incluye un reel de 20 segundos mostrando sus platos y una reseña positiva de mi parte. ¿20 segundos? No se necesita más. Para mis 500 mil 383 followers, la palabra de Foodie King es ley. Esto es un poco más de lo que habíamos estimado. Ah, corrección. 500 mil 384. Ah, y subiendo. 500 mil 385. Pero, si nos va a dar la exposición que necesitamos. Qué ternurita. Ese es solo mi fi básico. Ya luego vienen los, ¿cómo les llamo? Perks. Necesito 20 escenas gratuitas para mí y mi gente. ¿Por qué tantas? Bueno, para evaluarlos bien. No quiero hablar sin estar seguro. Comer aquí una vez no me basta. Y a mi equipo, tampoco. Tienen que entender que yo soy un líder de opinión y como tal, debo ser responsable con lo que recomiendo. Está bien. Te daré 20 escenas gratis. ¿Algo más? Sí. Quiero cerrar el restaurante para mi cumpleaños la próxima semana. ¿No te basta con una mesa? Darling, míralo como un beneficio. Mis amigos van a tomar mil fotos para sus redes. ¿Solo van a tomar fotos? ¿No van a comer? Claro que van a comer, pero yo no pago. Ustedes invitan. Con todo respeto, Foodie King, me parece que pides demasiado. Recién empiezo. Quiero 10 vales de cenas gratuitas para mis seguidores. O sea, además de los 10 mil soles, tú quieres también... ¿Dije soles? Perdónme. Dólares. 10 mil dólares. Además de eso, quieres 20 escenas gratis para tu equipo, cerrar el restaurante para tu cumpleaños y 10 vales para tus seguidores. Mírenlo como... Otro beneficio. Exacto. Los vales los sorteo en mis redes, así que más publicidad para ustedes. Ya. ¿Qué dicen? ¿Cerramos el negocio? Creo que te tengo que decir que no. ¿Cómo que no? Soy Foodie King, baby. El influencer gastronómico más importante de este país. Puedo ponerlos en el mapa o borrarlos con un post. ¿Estás amenazando? Con mayor razón, no. No, no y no. Y el único perk que vas a recibir de mi parte es ese vaso con agua. Amateur. ¿Señora Lee? ¿Sí? Por favor, regálele al señor su galleta de la fortuna. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué es el político? ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? Por favor, respeto. ¿Qué soy yo? Bueno, ¿y ahora? Ay, ¿qué puedo hacer con esto? No es mucho, pero algo es algo, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Ay, está bien, ruda. Ahí está. Buenos días. Ay, ¿me puedes dar lo de la lista, por favor? Ay, claro. Ay, no. Me olvidé mi monedero. Ay, ¿tú crees que me lo puedas fiar, por favor? Mira, yo trabajo aquí para los Benavides, a unas casitas de aquí. Don Gilberto ya me conoce, ya sabe quién soy. Ay, claro que sí, yo te puedo fiar, pero te voy a tener que curar un pequeño interés. ¿Interés? Sí, son muy pequeñitos, nomás, es que son las nuevas reglas de la botella. Ya, pues. ¿Sí? Sí. Perfecto, a ver, vamos a ver que alguien está lista, ¿ya? A ver, arroz, azúcar, ahorita te lo traigo. Ya, por favor. Ay. Ay, qué bueno que por fin la casa está sola. Prefiero estar sola que mal acompañaba. ¿Ya va? Su pedido, señorita. Gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. ¡Guau! ¡Qué lindo mi vestido fino! ¡Ay, me encanta! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.